Hace unos días atrás la gente estaba que renegaba porque el presidente Castillo quien desde su mandato se dedicó a evitar la prensa ya que en los momentos en que se lanzaba de candidato dio varios tropiezos en las pocas entrevistas que dio, ahora la gente está que clama nuevamente la vacancia por la entrevista que realizó Fernando del Rincón en CNN y que deja en clara evidencia de que el hombre está totalmente perdido, no cualquier hombre obviamente sino nuestro presidente. Y bueno pues vamos a ver rápidamente algunas cosas que se sacó de esta entrevista donde el mismo periodista al preguntarsele qué opinaba sobre el careo que tuvo con el presidente pues dejó en claro de que Castillo estaba bastante perdido. Gracias. 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 Acá vemos también el tuit de Rosa María Repsol. Pedro Castillo habló con César Hildebrand eso le duele a Willax y el comercio. Pública Chalón Moche. Castillo no quiere responder a la prensa una razón más para la vacancia y cuando Hildebrand entrevista a Castillo lo siento cancelaré la suscripción a su revista. Lo que dice en la salita del cine. Hildebrand a Castillo lo vacaría un congreso que ya está vacado por la opinión pública. Y por último el tuit de Ricardo Iturre que dice acabo de ver las casi 2 millones de buenas razones tributarias que ha tenido César Hildebrand para hacerle esa entrevista con pedicura incluida a Pedro Castillo. Y así nos damos un salto a lo que sea el resultado de la entrevista de Nicolás Lucar. A él sí prácticamente también se le echó todo el mundo encima incluidos algunos partidarios que más se dirigen a un camino de izquierda ya que si retrocedemos a tiempos de los 90 cuando Fujimori ya se iba rumbo a su tercer mandato. Lucar fue una especie de comodín, una especie de escudero de su gobierno y que ahora él reniega de dicho pasado y lo volvimos a ver en este tipo de oficios realizando una entrevista bastante sobona por decirlo de una manera más amable. Y vamos a ver las distintas reacciones aquí y dice Luciano Olivares o sea que el Perú tiene que bancarse el aprendizaje de Castillo y sus amigotes que tal cuajo y falta de respeto. La entrevista de Lucar a Castillo es de las cosas más lamentables que he visto en mi vida. Publica Carlos Tuvino. La entrevista de Nicolás Lucar a Castillo fue vergonzosa, de arranque con aires de superioridad. Lucar lo tutea y lo trata como lo que es, un incapaz sentado en palacio de gobierno. El clímax llega cuando el agitador sindical dice que está aprendiendo a gobernar hundiendo al Perú. Un asco. Publica J. Miguel Soto. A Pedro Castillo no se le entiende lo que dice, es un galimatias en una de sus respuestas. A Lucar sobre la designación de Bruno Pacheco como secretario de palacio de gobierno dijo, espero yo que los malos actos no se vuelvan a corregir. Publica Salvaje Digital. Resumen de la entrevista de Lucar a Pedro Castillo. A mí me han elegido para gobernar, no para leer periódicos ni ver televisión. Bonus track. En campaña las encuestas me daban 0.1% y hoy soy presidente. ¿Creen que a mí me van a mover con sus encuestas? Y como indiqué, esta última entrevista como fue bastante lisonjera de parte de Lucar a Castillo provocó toda una serie de memes que vamos a ver un poco a continuación como para tratar de ver el lado jocoso de esto que de una entrevista que la verdad hacía llorar. Y aun siendo el TikTok una plataforma bastante relajada, podemos ver ciertos comentarios en contra del prosor. Y dice así, si como profesor es un desastre y ahora como presidente, Dios nos ayude. Nicolás Lucar, el primer mermelero de la prensa peruana. Mi presi, tu presi, nuestro presi. Este personaje no está preparado y viene a aprender a ser presidente, insólito. Él piensa que el Perú es un juego. Mi Perú no merecía un presidente así. Peor hubiera sido si llegaba Keiko. Entonces, ¿para qué postulas si no sabes? Este es el único que sabe estirar piedra en las marchas, pero sí sabe robar muy bien. Y finalmente vamos a ver los comentarios acerca de la última entrevista en donde todos concluyen que al presidente lo destruyeron. Y vemos el hashtag con Clue Castillo. Ojo que hay muchos más hashtags, pero tal vez nos concentremos en este de acá. Publica un chasqui del Bicentenario. Comunicado a la derecha bruta. La entrevista con Clue Castillo fue una revolcada de aquellas. Y lo peor es que habrá segunda parte, pero eso no es motivo para vacarlo, ¿ok? Ahora en francés, por Keiko ni cagando. Fin del comunicado. Publica Mabel Huertas. 33 millones de peruanos dependiendo del aprendizaje de un presidente. A lo que le empiezan a responder. Sí pues, y Keiko era mejor. Esa es la nueva parza de los fujimoristas. 33 millones de peruanos viendo como la prensa en el Perú apoyó a la líder de una organización criminal. Todos ustedes siempre atacando a uno. Por lógica, preferirían a la delincuente que sabe ser cínica y mentir. ¿Cómo te duele que Keiko, la jefa de una organización criminal, no haya ganado las elecciones? Ajusta nomás. Hay sombrero chotano para rato. Prosiguiendo con las publicaciones. Paralytics Perú. Acabaron con Pedro Castillo. Destrozado por Fernando del Rincón. Está aprendiendo a ser presidente. 100% de oraciones mencionando el pueblo. Murió a los 10 minutos de entrevista. Ojo que la padula ya está en Perú. Publica Floppa Peruano. Peruanos viendo como quedamos en vergüenza internacionalmente por culpa de Castillo. Publica Richard Arce. Cada vez que llega la padula hay un terremoto político en el Perú. Ahora gracias a Fernando del Rincón. Un capo de tuticapi del periodismo. Conclu Castillo. Publica Ana Jara Velásquez. Gracias Fernando del Rincón por decirle cara a cara lo que los nuestros no se atreven a decírselo al presidente. El Perú no es su escuela. En clara alusión a la muletilla prendida por él para escudarse de su mala gestión. Las preguntas sobre terrorismo vienen ahí. Publica la cuenta Rosa María Repsol. ¿El conclu Castillo fue vergonzoso? Sí, pero aún no llega a este nivel. Publica Pamela Pertiz. Sí recibió empresarios en Breña. No recuerda quiénes ni cuántos. Los saludo por cortesía. Sí sabe que lo que ha hecho de ir a la casa de Breña es un delito, ¿no? Perdón. Rostro desencajado. A lo que le responden almirante de sujección. Melita, ¿a cuántos colegas aceitó el genocida y dictador Alberto Fujimori? Hay que tener sangre en la cara, ¿no? Felizmente tenemos mucho material de aquellos encuentros cuando les lamían los huevos por unos cuantos fajos de dinero para tener el hocico bien cerrado y defenderlo. Oye, Geisha, autoridad moral para criticar no la tienes. A todos los pseudo periodistas que hoy tratan de sacar cuerpo y se hacen los indignados luego de haber promocionado Castillo. Asuman su porquería de voto. Esto es gracias a ustedes. Y acá hay un usuario que postea un mensaje donde Pamela Pertiz dice pásame la manti y un usuario le dice aquí está tu manti. Publica Rosa María Palacios. Gracias Fernando del Rincón. Gran trabajo de Conclu Castillo. Publica Richard Arce. ¿Cómo podríamos defenderlo? Díganme por favor, es nuestro país, no es un juego gobernar y conducir a más de 30 millones de peruanos. Publica el señor Cuy. Conclu Castillo. Y vemos esta imagen que dice Pedro Castillo siendo entrevistado con Lucar, con Gildebrandt y con Fernando del Rincón. Publica Daniela Salazar. Este banner me duele en el corazón, soy peruana y me da una pena profunda. Publica la cuenta Giuseppe Tenizella. Sinceramente el presidente Pedro Castillo nos está haciendo pasar una vergüenza internacional y de paso Fernando del Rincón está dando cátedra de verdadero periodismo. Finalmente vemos el hashtag ProSor. Y aquí vemos la cuenta Michael Finzer. Tiene que venir un periodista extranjero a decirle al ProSor que el Perú no es una escuela para aprender a ser presidente. Aprende Guaripolera Gildebrandt Nicolás Lucar. Gracias Fernando del Rincón. Publica la cuenta Arianna Als. Felizmente no voté por el ProSor Pedro Castillo. Yo lo advertía en campaña. Dije que era un improvisado sin experiencia. Me siento orgullosa de haber votado por Porky, el único que se enfrentó a Odebrecht Caviares y prensa mermelera. Y aquí vemos la cuenta Kike Bravo Prado. El ProSor se queja antes de la emisión de la entrevista. Parece que ahora sí le tocó un periodista que preguntó lo que hay que cuestionar sin ser blandengue. El que lo asesoró para hablar con Rincón de CNN es menos ilustrado que él. No tiene nada que ver, dice... En la mañana de hoy he tenido una entrevista. Y bueno, más que entrevista, me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía. Que nada importante tiene para el país. Que Bruno Pacheco, que Zarratea, que todas las cosas, estas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robar un centavo al país. Hemos venido a contribuir al desarrollo de este país. Y las cosas que son de investigación, ahí están. Vamos a abrir las puertas desde donde estén y en cualquier momento para que se hagan las investigaciones. Y por último vemos este tuit de Sandro Libre. El ProSor huele y siempre olerá a sombrero luminoso. No se embobe con el showcito porque son distractivos. Usando sus propias limitaciones y miserias. En los próximos días algo harán si es que acaso están tapando algo en curso. El Prezi de verdad es gorrata. Con Clu Castillo. Pero honestamente, presidente, yo podría decirle que aquí veo un patrón. Un patrón que es responsabilidad suya. Le voy a decir a qué me refiero. Brevemente, pues tengo que traer los nombrados. A ver, el nombramiento de Guido Bellino. Sí. Fue una de las primeras controversias. Lo nombró a pesar de que aportaba investigación por presunto delito de apología. De terrorismo, apología del terrorismo. Cuestionado por presuntos déculos con sendero luminoso. En fin. Después viene el 30 de julio, cuando iba a hacer nombramiento de gabinete. Se retrasa en tres horas. Acaba haciendo nombramiento, pero no completo. Entonces quedan las carteras de economía y de justicia vacantes. Después viene Héctor Beja. Jura como ministro de Naciones Exteriores. Se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo. Antes de cumplir un mes. Él dijo que la Marina, la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. ¿Sabe mi estimado Fernando? Espérenme, te lo acabo. Luego viene Iber Maraví, ministro del trabajo. También por presunto de hijos, con sendero luminoso, etc. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que hoy no están. Pero eso no es nada, eso no es nada. ¿Qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a estos personajes a su gabinete, a sus círculos cercanos. ¿Por qué? Son gente que juraron no para hacer lo que hicieron. Son gente que juraron conmigo para hacer un viaje con el país. Y así finalizo esta breve nota sobre entrevistas que pudieron terminar un mandato presidencial. Te invito a que veas otros temas dedicados a la política en las listas de reproducción. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales. Nos estamos viendo cada vez que el profesor diga Pueblo.